Aquí estamos de nuevamente con ustedes en un nuevo video Bueno, en esta ocasión pues este Aquí estamos con mi esposa, con Andrés Mundos, mi carnal y la cuñada Paola Este, bueno, yo creo que ahora sí vamos a empezar a sembrar las plantitas Yo creo que sería bueno que sembráramos este ¿Qué viene siendo este? ¿Naranja, va? Ah, esa es la naranja, pero ¿por qué estamos viendo este? Entonces la naranja como crece mucho, ¿no? Sí, crece, sería bueno ahí Bueno amigos, estamos en un video más en el canal de Marce Vlogs, mi carnal Pues ahorita, ahorita Yolanda y Marce pues van a escoger dónde van a poner sus plantas Así mira Así mira Uno por uno, uno por uno por acá Así seguidito va Yolanda Pero lo malo es que aquí pasa la correntada de agua Bueno, ya la esposa dijo allí Andrés, ¿trabajaste en el jardinería? Andrés es lo que sabemos No, no de frutos, no de frutas Ah, solo de flores Flores Con razón le gusta andar enamorando a las chicas Pero hay que echarle brosa, dijo Marce Sí, sí, le va a echar un poco de eso La brosa es como un abono, amigos No, pero eso no se fue mucho, yo creo que tiene que ir más hondo, carnal Sí, es más hondo Como le va a echar brosa ¿Qué tal si se ahoga la planta? Oh Bueno, ahí está Yolanda Eso trae tierra negra, mira Sí Vamos a echar este, ¿no? Así, más Más Vamos a ver el hoyo que hizo Ah, quiere un poquito más Como le va a echar brosa Pero yo creo que no habría Sí, pues A ver, ponmelo Pero el aguacate me sorprende, ¿ven? Sí De plano, tal vez, son de los pequeños Sí ¿Quién no sembró? ¿Usted? La Yolanda, claro Tiene buena mano quien lo sembró Sí, pues El de rezalo está torcido Es que es la mata Ah Es la mata Está torcido Un palo ahí Ahora, pues Yo creo que el durazno aquí, mira Como en cuánto tiempo está dando fruta a estos A un año, creo La que sí Esa es manzana La manzana también es de tierra fría Ahí quedó el durazno Allá quedó el limón Y el otro ¿Y no se le quita el limón y naranja? Limón y naranja No, eso se cae solo ¿Solito? Sí Aquí sembraríamos también este ciruelo La ciruela por acá, ¿no? ¿Ciruelo? Ajá Sí Todavía hay un rábano enterrado de lo que sembró Marce, mira Ahí, ¿ven? ¿Qué último rábano? Yo creo que no crece mucho La ciruela La ciruela también es de tierra fría, ¿va? Sí Sí, esa sí tiene Tiene 100% de vida Nunca he tomado una ciruela Nunca Con amor Con amor Sí Sí Lo va ventando Sí, como que está muy hondo, va, Yolanda No se va a ahogar, creo No, está bien Está bien Más protección, yo creo Porque Por el aire Me imagino que ese ciruela es de los rojos Oh Hay amarillas Hay amarillas también Hay dos clases Cuál está más rico Igual Lo he probado Tienen el mismo sabor, solo cambia el color, ¿va? Sí, eso lo ha probado Ajá Y la manzana La manzana hay verde y hay roja Ajá No sé cómo va a estar esta manzana Ha de ser roja Ha de ser roja Así es va a ser bueno Pero lo malo que cuando no están bien abonados no se dan rojas sino que pálidas Creo que esa manzana va a caer bien aquí Bueno amigos Sembraron la manzana La que la serpiente le dio a Eva para que la mordiera Y pecáramos todos Sí, men Tuviéramos desnudos Todos Es cierto Pues sí Porque no teníamos conciencia de lo que pasaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Porque si no hubieran comido la manzana Ah Tuviéramos todos desnudos ahí viéndonos unos a los otros No pasa nada No estuviéramos pensando Claro No Fuéramos inocentes Fuéramos inocentes Y por eso hay que trabajar duro Sí Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo Porque dijo que ahora se van a ganar la vida Pero con el sudor en frente dijo Sí pues y la mujer con dolor Parirá sus hijos Pero bueno ¿Quién se queja con la vida? Nadie Por la gracia de Dios vivimos Porque Él nos da la vida Y pues Gracias a Él ¿Verdad? Que nos da la sabiduría Sí Para luchar y Luchar por la vida Y Dios mismo nos provee Los alimentos Saludos todos Y así es como mucho se vive Ahí está Fue nuestro Hola pachurros Así que amigos Para toda nuestra gente Que nos ven Que nos comente siempre Y los que están atentos A nuestros videos Saluditos para todos Gracias por ver nuestros videos Siempre Entonces esto fue Sembrando plantas Entonces sembré mi aguacate Sembré mi naranja Sembré mi limón Sembré mi manzana Durazno Este Ciruela Y también Y entonces También tengo otra plantita Ahí que viene Sendo de De chile Un chiltep De chiltep Es una plantita pequeña Y ese ya no crece mucho No, ese no Ese lo voy a poner Aquí enfrente de la casa En una macetita Así mire Cuando Ya cuando ya esté comiendo Nomás Ven y salgo Ahí pueden hacer Su chirmolia Y así Y pues ahí está Marce ya sembró Sus cosas Sus cosas Sus arbolitos Y Yolanda vino A decir Dónde Porque Pues La ayuda idónea Pues siempre es la esposa Así que Pues nosotros Colaboramos con venir a grabar Y también ayudar Así que Gracias por suscribirse Al canal de mi cuñado Dios los bendiga mucho Igual Bendiciones a todos Los que nos vengan Que no estén suscritos También Pero siempre nos miran Dios los bendiga Y Pues ¿Qué piensa Yolanda De sus frutas? Si vemos que crezca Y que dé frutas Eso Compartir Nosotros estamos Compartiendo Si da mucho Entonces Si da uno Entonces No Solo para la Yolanda Solo para el antojo Bueno amigos Despedimos el video Aquí Ya escucharon Mis cuñados Así que Bendiciones a ustedes Se cuidan Gracias por suscribirse Y comentar Adiós Adiós Adiós